Hola a todos. ¿Listos para adentrarnos en el mundo del examen de conducir chileno? Específicamente para la licencia clases D. Así es. Pero tranquilo, no te vamos a aburrir con un simple repaso. Menos mal. Lo que haremos será como una especie de radiografía al cuestionario de practicades.cl para la licencia clases D. Eso es interesante. Vamos a analizar las preguntas y entender el por qué de esas reglas, ¿no? Para que no solo pruebes el examen, sino que también te conviertas en un conductor responsable en las calles de Chile. Me gusta la idea. Es contener un mapa que te guía paso a paso. Exactamente. Y hablando de mapa, ¿por dónde comenzamos? Bueno, el cuestionario se divide en varias secciones, pero hay una que es crucial para la licencia clases D. ¿Sabes cuál es? No, me la dices. ¿La sección de conocimientos legales y reglamentarios es como la base de todo? Ya entiendo. Es como el código de circulación, digamos. Las reglas básicas que todos debemos conocer. ¿Y qué nos dice el cuestionario sobre esta sección? Bueno, primero que nada, para aprobar necesitas al menos nueve respuestas correctas de doce. Parece fácil, ¿no? Sí, pero ojo. No puedes tener más de dos errores en la sección de conocimientos legales y reglamentarios. Uy, ahí la cosa se complica. Exactamente. Si te equivocas más de dos veces en esa sección, reprobaste. Wow. Eso sí que es presión. Ajá, un poco de nervio. Siempre hay. Pero tranquilo, las preguntas no son tan difíciles si entiendes la lógica detrás de ellas. Uf, qué alivio. Entonces, empezamos con la primera sección, conceptos básicos. Dale. Esta sección es clave porque nos define qué significa tener una licencia clase D en Chile. Ok. Hasta ahí vamos bien. Es la licencia más común, ¿no? Que te permite conducir los autos que usamos a diario. Correcto. Pero hay algunos detalles que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, la pregunta 17. ¿Qué es la pregunta 17? Dice, ¿se puede conducir un vehículo sin haber obtenido licencia de conductor? Hmm. La respuesta es obvia. No. Exactamente. Y aquí viene lo importante. La ley chilena no admite excepciones. No importa si es un trayecto corto, si estás en una zona rural o si es de día. Conducir sin licencia está completamente prohibido. Eso sí que es estricto. Así es. En Chile, las normas de tránsito se toman muy en serio. Y hablando de normas, nos adentramos en la sección maniobrando tu vehículo. Por supuesto. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Empezamos a hablar de cómo movernos en la calle, cómo posicionarnos, cómo adelantar, girar, estacionar. Suena a pull acción. Ja, ja, ja. Sí. Y hay preguntas claves que todo conductor debe saber. Por ejemplo, la pregunta 2 nos habla de la verma de esa franja al costado de la carretera. Así. La verma. ¿Y cuándo se puede usar? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se puede utilizar la verma? Y la respuesta es solo en casos de emergencia. Claro. Nada de usarla porque hay mucho tráfico o porque quieres ir más rápido. Exactamente. La verma es para situaciones de emergencia, no para saltarse las filas. Y hablando de posiciones, la pregunta 3 nos recuerda algo fundamental. ¿Qué cosa? En Chile se conduce por la derecha. Obvio. Olvídate de ir por la izquierda como en Inglaterra. Aquí la regla es clara. Mantente a la derecha. Anotado siempre a la derecha. ¿Y qué hay de los giros? ¿Alguna recomendación del cuestionario? Sí. La pregunta 7 nos da un consejo muy útil para girar a la derecha en una vía de múltiples carriles. A ver, cuéntame. Debemos mantenernos lo más cerca posible del borde derecho. Tiene sentido. Así se facilita la maniobra. Exacto. Y además evitas confusiones con los vehículos que vienen detrás. Muy buen consejo. Y hablando de giros, ¿te acuerdas de la pregunta 8 sobre la maniobra de U? Uf. Esa pregunta siempre me genera dudas. A mí también. ¿Cuándo se puede hacer la U? Bueno, el cuestionario nos dice que solo se permite en la mitad de la cuadra siempre y cuando no esté prohibido. O sea, nada de hacerla en un paso de peatones o en una intersección. Exactamente. Esto sería un desastre. Mejor evitar la U en zonas complicadas. Y hablando de situaciones complicadas, ¿qué nos dice el cuestionario sobre conducir con lluvia, hielo o pavimento resbaladizo? Esa sí que es una pregunta importante. La pregunta 9 nos recuerda algo fundamental en esas condiciones. ¿Qué cosa? La clave es la suavidad. Hay que evitar movimientos bruscos, frenar con anticipación y sobre todo mantener la calma. Muy cierto. La calma es clave para no perder control. Exacto. Y la pregunta 10 añade que al acercarse a una curva con visibilidad reducida, debemos adaptar la velocidad y mantenernos a la derecha. Claro. La aplaudencia es fundamental en esas situaciones. Mejor prevenir que lamentar. ¿Y qué significa ver las luces blancas traseras de un auto encendidas? Como dice la pregunta 11. No estoy seguro. Es una señal de advertencia. Exactamente. Esas luces nos indican que el auto va a retroceder. Hay que estar muy atentos para evitar un choque por detrás. Anotado. Luces blancas traseras encendidas. Precaución. Y hablando de precaución, ¿qué nos dice el cuestionario sobre la distancia de seguimiento? La pregunta 12 nos dice que no hay una distancia específica, pero sí debe ser razonable y prudente. Exacto. No hay que usar el sentido común y adaptarnos a las condiciones del tráfico. Exacto. No hay una fórmula mágica, pero la clave es mantener una distancia segura para poder reaccionar ante cualquier imprevisto. Muy cierto. Y hablando de imprevistos, la pregunta 13 nos recuerda una regla básica para adelantar. ¿Cuál es? Se hace por la izquierda. Correcto. Nada de intentar pasar por la derecha a menos que el auto de adelante esté por girar a la derecha. Claro. Adelantar por la derecha es peligroso y la mayoría de los casos está prohibido. Exacto. Y para los que se preguntan cómo girar a la izquierda en una vía de doble sentido, la pregunta 14 nos dice que hay que posicionarse progresivamente a la derecha del eje central. Suena un poco complicado. Un poco sí, pero con práctica se domina. Sin duda. La práctica hace al maestro. Y hablando de dominar el auto, ¿qué nos dice el cuestionario sobre el estacionamiento? La pregunta 15 nos recuerda lo básico. El auto debe estar a la derecha de la vía en la dirección del tráfico y sobre el pavimento. Nada de dejarlo en la acera o bloqueando el paso. Por supuesto. Estacionar correctamente es fundamental para no entorpecer el tránsito. Totalmente. Y aquí viene una pregunta que me sorprendió. La 16. ¿Qué dice? Dice que en zonas rurales se puede estacionar con la mitad del vehículo sobre la verma. ¿En serio? No sabía eso. Parece que en el campo las reglas de estacionamiento son un poco más flexibles. Interesante. Pero ojo. La pregunta 17 nos aclara que la regla de no conducir sin licencia se aplica en todo momento y lugar incluso en zonas rurales durante el día. Exacto. No hay escapatoria para los que quieren conducir sin licencia. Anotado. Y la pregunta 18 nos recuerda otra regla innegociable. ¿Cuál? Pasar una luz roja está prohibido en cualquier circunstancia. Nada de intentar colarse cuando no vienen autos. Muy importante. Y para terminar esta sección, la pregunta 20 nos da un consejo vital para estacionar en una pendiente descendente. A ver, cuéntame. Debemos frenar con el freno de mano y girar las ruedas delanteras hacia la acera. Claro. Para evitar que el auto se desplace si el freno de mano falla. Exactamente. La seguridad ante todo. Y con esto terminamos la sección de maniobrando tu vehículo. Uf. Hemos aprendido un montón sobre las reglas básicas para movernos por las calles chilenas. Sí, pero aún hay mucho por descubrir. ¿Estás listo para la siguiente aventura? Por supuesto. Cuéntame más. En la siguiente parte de nuestro viaje nos adentraremos en las reglas de conducción nocturna. Prepárate para aprender cómo iluminar el camino de forma segura y responsable. De vuelta en la ruta. Ahora que ya sabemos movernos por las calles, vamos a adentrarnos en el mundo de la conducción nocturna. Me encanta. Manejar de noche tiene su magia, ¿no? Sí, pero también sus propios desafíos. Cierto. ¿Y qué nos dice el cuestionario sobre este tema? Bueno, partamos con algo básico. Las luces. La pregunta 22 nos dice que al conducir de noche en zonas rurales donde no hay mucha iluminación, debemos usar las luces altas. Ah, claro. Para ver mejor el camino, ¿no? Exactamente. Las luces altas nos permiten ver más lejos y anticiparnos a cualquier obstáculo. Pero ojo, la pregunta 22 también nos advierte sobre algo importante. ¿Sobre qué? Solo podemos usar las luces altas si no hay otros vehículos cerca. Claro. Si no podemos encadilar el que viene de frente. Exactamente. No queremos provocar un accidente por deslumbrar a otro conductor, ¿verdad? Por supuesto que no. La cortesía vial también aplica de noche. Totalmente. Y hablando de cortesía, la pregunta 23 nos recuerda que en zonas urbanas donde hay más iluminación, lo correcto es usar las luces bajas durante la noche. Tiene sentido. Así no molestamos a los demás conductores. Exacto. Luces altas en zonas rurales despejadas y luces bajas en zonas urbanas. Fácil, ¿no? Es facilísimo. ¿Y qué hay de la bocina? ¿Cuándo se puede usar de noche? La pregunta 24 es muy clara. Solo debemos usar la bocina para prevenir accidentes. Obvio. Nada de usarla para saludar a un amigo o para apurar al de adelante. Exactamente. La bocina es una herramienta de seguridad, no un juguete. Y hablando de seguridad, hay una pregunta que me intriga. La 25. ¿Cuál es? La que nos plantea una situación complicada. Imagina que vas conduciendo de noche por una curva con pavimento mojado y de repente la parte trasera de tu auto empieza a deslizarse hacia un lado. ¿Qué haces? Esa es una situación que requiere mucha concentración y reflejos rápidos. ¿Qué dice el cuestionario? Dice que la respuesta correcta es girar las ruedas delanteras en la misma dirección que la parte trasera del auto se está desplazando. ¿En serio? Eso es solo un poco contraintuitivo, ¿no? Lo sé. Yo también pensé lo mismo. Pero la lógica aquí es que al girar en la misma dirección del deslizamiento, ayudas a estabilizar el vehículo y a recuperar el control. ¡Guau! Nunca se me hubiera ocurrido. Definitivamente un consejo para tener en cuenta. Totalmente. Ahora cambiando de tema, ¿qué tal si exploramos la sección de conocimientos de mecánica? Me parece una excelente idea. Porque no solo se trata de saber manejar, sino también de entender cómo funciona nuestro vehículo. Exacto. Un conductor informado es un conductor más seguro. ¿Qué nos espera en esta sección? Bueno, tranquilo. No te vamos a convertir en un mecánico experto. El cuestionario solo se enfoca en los conocimientos básicos que todo conductor debería tener. Uf, menos mal. Cosas como la diferencia entre un motor diésel y uno de gasolina, la función del embrague o la importancia de la presión de los neumáticos. Suena interesante. Siempre he querido entender mejor cómo funciona mi auto. Empecemos con la pregunta 29, que compara los motores diésel y gasolina. El cuestionario destaca que los motores diésel tienen un menor consumo de combustible y una mayor duración. Ah, eso explica por qué los camiones usan motores diésel, ¿no? Exactamente. Y la pregunta 31 nos explica cómo funciona la magia de la ignición en un motor diésel. ¿Sabes? No hay bujías. En serio. ¿Y cómo se produce la ignición entonces? La ignición se produce por la simple compresión del aire. Increíble, ¿no? Totalmente. La tecnología nunca deja de sorprenderme. Cierto. Y ojo, la pregunta 33 nos advierte sobre los peligros de acelerar rápidamente un motor diésel cuando está frío. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo hago? Puede causar un desgaste excesivo de los anillos del pistón y una combustión incompleta, lo que no es bueno para el motor ni para el medio ambiente. Entiendo. Es importante cuidar nuestro vehículo. Y hablando de cuidados, la pregunta 35 nos recuerda la importancia de los filtros de combustible. ¿Para qué sirven los filtros de combustible? Estos pequeños héroes evitan que las impurezas lleguen al motor, lo que prolonga su vida útil. Pequeños, pero poderosos. Sin duda. Y ahora hablemos del embrague, esa pieza que a veces nos hace sufrir cuando estamos aprendiendo a manejar. La pregunta 41 nos explica su función. ¿Cuál es? Conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de cambios. Ah, el embrague es como el intermediario entre el motor y las ruedas. Exactamente. Y la pregunta 43 nos recuerda algo que a veces olvidamos la importancia de mantener la presión correcta de los neumáticos. Sí. Eso es fundamental para la seguridad y el rendimiento del vehículo. Correcto. Un exceso de inflado o una presión baja pueden afectar la estabilidad del auto, el consumo de combustible y la vida útil de los neumáticos. Anotado. Hay que revisar la presión de los neumáticos regularmente. Y ahora imagina que vas conduciendo tranquilamente y de repente se enciende la luz roja de presión de aceite. ¿Qué haces? Uy, esa luz nunca trae buenas noticias. ¿Qué dice la pregunta 47? La respuesta es clara. Hay que detener inmediatamente el vehículo y el motor. ¿Por qué? La falta de presión de aceite puede causar daños graves al motor. Así que mejor no alisgarse. Ok. Luz roja, presión de aceite, parada inmediata. Ok. Hablando de situaciones de emergencia, la pregunta 53 nos dice que si el motor se sobrecalienta por falta de agua, no debemos agregar agua mientras el motor está en marcha. Exacto. Hay que esperar a que se enfríe para evitar un choque térmico que puede dañar el motor. Otro consejo importante. Parece que esta sección del cuestionario está llena de tips para cuidar nuestro vehículo. Así es. Y para terminar con broche de oro, la pregunta 58 nos recuerda a algo que a veces olvidamos con las prisas. ¿Qué cosa? Antes de poner en marcha un vehículo, debemos verificar el funcionamiento del freno, el embrague y los instrumentos del tablero. Claro. Un chequeo rápido que puede evitarnos muchos problemas en la carretera. Exactamente. Y ahora que ya conocemos mejor nuestro vehículo y cómo cuidarlo, estás listo para la lesión más desafiante del cuestionario. Intrigado. Cuéntame de qué se trata. De la sección que define si somos dignos de la licencia clase D, conocimientos legales y reglamentarios. Prepárate para una inmersión profunda en las leyes de tránsito chilenas. Llegó la hora de la verdad. La sección que define si estamos listos para la licencia clase D, conocimientos legales y reglamentarios. Siento la presión. Aquí no hay margen de error, ¿verdad? Correcto. Necesitas al menos nueve respuestas correctas de doce. Y como te dije antes, no puedes fallar más de dos veces en esta sección. Uf. Es la prueba de fuego. Así es. Aquí se pone prueba si realmente conoces las leyes de tránsito chilenas. Bueno, manos a la obra. ¿Por dónde empezamos? Con la pregunta 63 que nos habla de algo fundamental. Un buen conductor debe estar siempre alerta. Claro. Sin importar la hora o el clima. Exactamente. Atención constante al entorno, anticipación y prudencia. Como mantra para un conductor responsable. Totalmente. Y hablando de responsabilidad, la pregunta 64 nos recuerda una regla innegociable. ¿Cuál? Cero alcohol al volante. Por supuesto. Ni una gota. Exacto. Conducir bajo los efectos del alcohol es un acto irresponsable que pone en riesgo tu vida y la de los demás. Ser tu lancia con el alcohol. Las consecuencias pueden ser terribles. Cambiando de tema, la pregunta 65 nos habla de la marcha atrás. Sí. ¿Cuándo podemos usarla? ¿Sólo para mantener la libre circulación, entrar o salir de un estacionamiento o para estacionar? Nada de paseos en reversa por la ciudad. Claro. Hay que usarla con precaución. Y la pregunta 67 nos habla de la cortesía vial de noche. Exacto. Si te cruzas con otro vehículo en una vía de doble sentido, debes encender las luces bajas para evitar el deslumbramiento. Un pequeño gesto que puede evitar un accidente. Así es. Y la pregunta 69 nos dice, ¿cuándo no podemos adelantar? A ver. ¿Cuándo no se puede? Cuando te acercas a un camión en una vía de doble sentido. Ajá. Claro. Es muy peligroso intentar adelantar un camión en una curva o con poca visibilidad. Exactamente. Mejor esperar un momento más seguro. La pregunta 70 nos vuelve a recordar la importancia de la distancia de seguimiento. Sí. La distancia prudente para evitar accidentes. Correcto. Y la pregunta 72 nos da un consejo para girar a la derecha. ¿Qué consejo? Debes acertar de lo más posible al borde derecho de la vía para facilitar la maniobra y evitar confusiones. Tiene sentido. Y para girar a la izquierda en una vía de doble sentido, la pregunta 73 nos dice que debemos acercarnos al lado derecho del eje central. Exacto. Parece complicado, pero con práctica se domina. Lo importante es entender la lógica. Y la pregunta 64 nos recuerda a una maniobra prohibida. ¿Te acuerdas? No me digas. Hacer un giro en U en un paso de piatones. Por supuesto. Ni pensarlo. Los pasos de piatones son zonas sagradas para los que caminan. Totalmente. Y la pregunta 77 nos habla de la carga. Sí. La carga no puede sobrepasar los límites de tu vehículo. Claro. Sobrecargar el auto puede ser peligroso. Y la pregunta con 36 nos advierte sobre algo que a veces olvidamos. ¿El qué? Los neumáticos. Conducir con neumáticos desgastados está prohibido incluso de día. ¡Guau! No sabía eso. Hay que revisar bien los neumáticos. Con los neumáticos en mal estado pueden causar accidentes graves. Definitivamente. La seguridad es lo primero. Y para terminar la pregunta 87 nos dice que todo vehículo debe tener al menos dos sistemas de freno independientes. Doble seguridad. Me gusta la idea. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por el cuestionario de practicates.cl para la licencia clase D. Ha sido un viaje increíble. He aprendido muchísimo sobre las normas de tránsito en Chile. Me alegra escuchar eso. Recuerda que este es solo el comienzo. Ser un buen conductor es una responsabilidad que dura toda la vida. Totalmente. Hay que seguir aprendiendo y mejorando cada día. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a que revisen el cuestionario completo en practicas.cl. Es una herramienta muy útil para prepararse para el examen de conducir y para ser conductores más responsables en las calles de Chile. Nos vemos en la carretera. Manejen con cuidado.